No sabes cómo me duele saber que de mí, tú ya no quieres nada, tú me veas tranquila, por dentro me sangre el alma. Con un show a caballos y sus voces angelicales, es como las hermanas Alexandra y Fabiola Leiva están rompiendo esquemas en el ámbito musical. El amor por los caballos venía desde hace mucho, mucho tiempo y yo dije, ¿por qué no hacer algo diferente, algo que aquí no lo hacen? Y aquí las mujeres, es bien difícil que se vea una mujer arriba de un caballo y más cantando. Esto lo traemos en la sangre, ya es de familia, bueno, nuestro abuelo cantaba, tocaba. El público se emociona y se enamora de ellas al verlas súper seguras cantando sobre los caballos de alta escuela. El trabajo es antes de entrar al show, días antes, bueno, todo el tiempo hay que venir a estar entrenando, porque los caballos siempre o el entrenador les enseña algo nuevo o tienen un paso nuevo que hay que sacarle. La lucha y el camino en este rubro musical no ha sido fácil para las hermanas Leiva. Todo conlleva un trabajo arduo que va de la mano con la disciplina. Las personas crean en el proyecto, porque hay gente que solo lo mire y es como que, ah, no le toman importancia, pero cuando ya miran lo que en realidad logramos hacer adentro, pues ya todos quedan impresionados. Que vamos a hacer un proyecto, un proyecto bien hecho, siempre vamos a intentar poner en alto el nombre El Salvador y por eso estamos pendientes de todos los detalles. Es un show único el que nosotros tenemos, ¿verdad? El espectáculo que ofrecen a su público es bastante variado. De Selena, Tex-Mex, también canto música de bachata, para los que les gustan. De todo un poquito. De todo un poquito, en realidad, en nuestra presentación dice que la herencia de la música norteña, banda y otros géneros más. Sus mayores fans son sus padres, quienes las apoyan incondicionalmente donde quieran que vayan. Pues es muy bonito porque a muchos artistas no los han como apoyado sus papás y para nosotros eso es muy bonito, la verdad. Es muy especial, es grato ver a nuestros papás que nos apoyen en eso. Siento muy orgullosa del talento que Dios les ha dado y pues espero que traspasen fronteras. Y si ustedes creían que ellas nada más cantan y montan a caballo, pues no. También tienen la creatividad para poder realizar, miren, los trajes de pies a cabezas. Alexandra, contame de dónde viene la inspiración, el diseño. Ellas mismas, pues hacen cada pieza, ¿no? Sí, así es. Bueno, desde chiquita yo siempre quise ser diseñadora de modas. Lo voy a hacer como yo quiera y ponerle todas las piedras y todos los accesorios. Con 25 años de edad, ambas sueñan en comerse al mundo y aspiran a llegar fuera de nuestras fronteras. Quizás llegar a México con nuestro show y que las demás personas, no solo ahí, sino que a nivel mundial nos conozcan, porque también yo soy escritora y compositora. Tengo ya ahí una canción propia mía que se llama Es que me gustas. Es que me gustas y ya no sé cómo explicarte, ya no sé si mirarte o abrazarte o solo besarte. Sería bonito que toda la gente nos apoye, ¿verdad? Estamos disponibles a nuestros eventos. Y es que siempre lo hemos dicho, talento en El Salvador hay de sobra. Alexandra y Fabi también están queriendo dejar un gran legado musical en nuestro país y lo único que esperan es que la gente pueda apoyar su música. ¿Cómo lo puede hacer usted para que también las nuevas generaciones puedan tener una oportunidad? A través de las redes sociales de ella o también el número de teléfono que aparece acá en pantalla. Ellas están dispuestas para poder cantar lo que usted desee. Con imágenes de Alejandro Barrientos desde Guazapa para Código 21, Mary Borja.